Este es un programa especial de Loret en Latinus desde Washington, la capital de Estados Unidos. El presidente López Obrador vino aquí a Washington a pedir un salvavidas. Tiene lógica. Si vemos las cifras de la pandemia, si vemos las cifras de la economía, su gobierno se está ahogando. Y como no ha querido hacer un verdadero plan de rescate a empresas y empleos, la estrategia parece ser colgarse de Estados Unidos o, para ser más exactos, colgarse de Trump. López Obrador se puso en los brazos de Trump y Trump le dijo lo que quería oír, que era el mejor presidente de México, que confiaban en él, hasta le organizó una cena con empresarios de primer nivel que estuvieron diciendo cómo iban a invertir en México. A ver, si fruto de los amarres en esta cena logra rescatar la economía, déjese que habrá valido la pena el viaje. Estaría salvando el sexenio. Ojo, está por verse, sobre todo con un presidente que se ha especializado, en que justo cuando empieza a dar cierta confianza a los inversionistas, sale con una medida radical que espanta la creación de empleos. Pero como dicen aquí, there is no such thing as a free lunch. O sea, en mexicano, nada es gratis en la vida. ¿Qué le costó a López Obrador intentar reparar su propia imagen de ser un presidente enemigo de los empresarios, de la inversión, de la economía? Olvidarse de los 36 millones de paisanos que viven en este país y elogiar así a Donald Trump. Quise estar aquí para agradecerle a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. And now they're beating us economically. They are not our friend. Believe me. Hemos recibido de usted comprensión y respeto. Mexico will pay for the wall. They don't know it yet, but they're going to pay for the wall. Nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Mexico shouldn't allow millions of people to try and enter our country. And they could stop it very quickly. And I think they will. And if they won't, we're going to put tariffs on. And every month those tariffs go from 5% to 10% to 15% to 20% and then to 25%. ¿De qué sirve decir tres veces viva México en la Casa Blanca si dedicaste la visita a decir viva Trump, viva Trump? ¿De qué sirve hablar de los agravios en la historia, México, Estados Unidos, si vas a olvidar los agravios de ayer y de antier? ¿De qué sirve decir una vez que los migrantes son gente buena si vas a comparar a su principal acosador con Lincoln y Washington? Se temía que en esta visita Trump usara electoralmente al presidente de México. Se cumplieron los peores temores. No había terminado la gira y ya estaba el equipo de campaña de Trump tuiteándole a su rival Joe Biden las elogiosas palabras de López Obrador a Trump, diciéndole que ha tratado con respeto y comprensión a los migrantes. Y falta ver, falta ver qué hace y qué dice Trump ahora con este aval de López Obrador a cuestas, falta ver cómo trata a los dreamers, si va a seguir intentando deportar a 700 mil, falta ver qué va a decir de los migrantes en los discursos de campaña que vienen a él, a Trump, que le encanta mostrarse como capaz de someter a mandatarios extranjeros y lograr grandes acuerdos a favor de su país. Y la frase, contra todos los pronósticos, no nos peleamos. Lo dijeron varias veces Trump y López Obrador. El gran éxito, pues, es que dos presidentes se portaran como presidentes. De ese tamaño es nuestra expectativa. Y sí, la verdad es que era muy previsible que se pelearan porque ya ve que son muy diferentes. No puedo aceptar ningún resultado hasta no tener la plena certeza de que se respetó el voto de los ciudadanos. I think wearing a face mask, I don't know, somehow, I don't see it for myself. I just don't want to wear one myself. It's a recommendation, they recommend it. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté. So I think you're going to have a very good August, very good July, but a spectacular, maybe spectacular September, but a spectacular October, November, December. Mi pronóstico es que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya vamos a levantar. We've been talking about the V. A V is wonderful. A V is this. They were talking about will it be a V, a U, an L. Mi pronóstico es que va a ser una V, que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba. Ahora, algunos analistas hablan de que va a ser como una L. This isn't a terrible recession. No hay técnicamente recesión. I've been watching the fake news for weeks now and everything is negative. Acabo de ver hace dos o tres días un análisis. Soy el personaje más calumniado en redes. Much of the media in this country is not just fake, it's corrupt. Es prensa vendida o alquilada. Al final de la reunión, Trump y López Obrador intercambiaron regalos. Y no me refiero a la captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no. Intercambiaron bates de béisbol. Trump lo podrá seguir usando contra los migrantes. Y López Obrador ya puede regresar a México para seguir dando debatazos a opositores, a críticos, a todos menos a Trump. El que curiosamente más ha bateado a México. A ese, a ese no se le toca. Ese es el gran amigo. Ese es el salvavidas. Soy Carlos Lórez de Mola. Esto es Latinos. En esta transmisión especial de Latinos desde Washington nos acompaña la que fue durante mucho tiempo embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Muchísimas gracias, embajadora. Un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Qué le pareció la visita? Bueno, no podemos reír, pero fue curiosa para mí. Curiosa porque fue totalmente vacío de sustancia en la declaración. No dijeron ellos nada de los problemas que realmente son graves en ambos países. Pero también porque fue una visita en medio de la campaña electoral en los Estados Unidos, que es una cosa que realmente es algo raro. Y en medio de una pandemia, si una persona viaja a los Estados Unidos para una reunión presidencial, debe tener algo al final. Y a mí me parece que no había nada de sustancia. ¿El Partido Demócrata, su candidato presidencial, Joe Biden, van a tomar mal? ¿Le van a anotar en la lista a López Obrador esta visita? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos que subrayar que Joe Biden entiende la importancia de México a los Estados Unidos, la importancia de América Latina. Yo he viajado casi 19 veces con Biden a la región. Muchos de ellos a México. Y cuando Biden viajó a México durante una campaña electoral, él reunió con los tres candidatos presidenciales en orden alfabético para evitar la impresión que favorece a un candidato. Y en ese caso no fue así. Y encima de eso, tampoco el gobierno mexicano ha pedido una reunión con los demócratas. Y eso es una cosa que nadie va a olvidar. Si gana Joe Biden la elección, ¿qué puede pasar? ¿Cuál puede ser el costo para México de esta visita? Bueno, como digo al principio, es una cosa muy importante para Biden y yo creo que él no va a dañar a la relación por una cosa personal o política como esto. Pero el tono de la relación es muy importante también. Claro que el vicepresidente Biden cree que México es muy importante, no solamente económicamente, sino también sobre cosas que no fue mencionado durante esa reunión. Nacotráfico, tráfico de armas, cosas como pandemias y cosas que cruzan las fronteras. Él va a entender que la relación es muy importante y va a trabajar cooperativamente con el presidente de México. Pero se deja un tono muy mal y yo creo que eso va a afectar. Las dos cosas centrales que México ha exigido de Estados Unidos últimamente han sido, uno, cambiar el trato a los migrantes mexicanos, a los 36 millones mexicanos que viven aquí. Y dos, el tema del tráfico de armas. Me llama la atención que en el discurso del presidente López Obrador de ayer parecería haber perdonado a Trump. Le habló como si fuera Obama y es Trump, ¿no? ¿Cómo la ve usted? O sea, Biden quizás que realmente está muy metido en el tema de migrantes y la importancia de dignidad y empleo y una situación mucho más estable y ordenada que lo de Trump. Yo fui sorprendida también. Yo creo que es un error enorme dejar a lado esas cosas tan importantes, no solamente a la comunidad mexicana americana, sino también a los mexicanos en México, que todos tienen familia aquí, personas que han sido insultadas por personas en los Estados Unidos. Tenemos que cambiar ese diálogo y yo no puedo recordar una visita por un presidente mexicano que no han visitado con la comunidad, no han mencionado que está, bueno, casi cerrando las puertas a migrantes legales, a estudiantes. Y que la misma semana puede someter el presidente Trump sus nuevos papeles, trámites sobre terminar los casos de DACA. Y yo creo que eso es una cosa que debe ser mencionado, por lo menos. A ver, llama la atención que en México se han centrado dos argumentos en la discusión política sobre la visita. Uno dice, no salió tan mal, no hubo insultos, no se le puede decir que no a un presidente de Estados Unidos, cuando te dice Ben, porque además desde la frontera al lado del muro, Trump dijo, y el observador va a venir a verme. ¿No se le puede decir que no a un presidente de Estados Unidos? ¿Se le tiene que tratar así, dócilmente, por la diferencia de poderes? Yo creo que es una cosa esencial para México y para los Estados Unidos, y por eso digo que la relación va a cambiar, baja de un presidente Biden si gana la elección. Yo creo que de venir aquí olvidando todo lo que ha pasado y lo que puede pasar, no debemos olvidar que después de una visita a México en 2016, él fue inmediatamente a Arizona e insultar de nuevo y eso puede pasar en New Hampshire este fin de semana. Así que yo creo que es algo raro para un presidente y no defender su pueblo. Y yo creo que no quiero realmente criticar al presidente López Obrador, claro que él entiende muy bien que económicamente, con una situación que México está viviendo ahora, es de sumamente importancia tener una relación buena con los Estados Unidos. ¿Vino por un rescate económico frente a lo que está pasando por la pandemia, que México se considera de los que peor les va a ir, porque el gobierno no está haciendo mucho en términos de un plan fiscal, vino a pedir salvavidas? Bueno, yo no sé, es obvio que no han sido mencionados públicamente algo como paquete. No, 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 lo digo simbólicamente. Pero sí fue posible que el presidente López Obrador pensó que con esa visita, dando todo lo que quiera a presidente Trump, se puede protegerse o proteger a México un poquito desde cosas de malas, cosas de venganza, digamos, en aranceles o algo nuevo. Y yo diría que es una ilusión, porque justo ahora estamos viendo que Trump está amenazando a Canadá con nuevos aranceles a aluminio, justo cuando está entrando en vigor el T-MEC. Así que eso no puede proteger. El presidente Trump va a utilizar lo que necesita para ganar esa elección. Justo durante la visita propia, el equipo Trump en la campaña electoral ha utilizado el video del Jardín de Rosas en un nuevo tweet y spot. Así que yo creo que la idea de que se puede proteger, bueno, es ilusión. ¿Votó López Obrador por Donald Trump? Bueno, yo no puedo decir que es algo tan claro como esto, pero seguro que sí fue utilizado por la campaña. ¿Lo ha ayudado a la campaña? Sí, claro. Y él ha permitido ser utilizado por la campaña en una manera que debe saber desde antes. Y lo sabe. Es un político con muchos años. Estas cosas se saben. ¿Ve similitudes, embajadora, entre Donald Trump y López Obrador? Las personalidades, los estilos de gobierno. Sí, sí, es algo raro, pero sí hay cosas muy, muy similares. Primero, porque los dos presidentes son anti-institucionalistas. Ellos no les gustan el poder judicial, la legislatura. Cualquier cosa que se puede frenar o obstacular su voluntad política, ellos realmente se tratan como inconveniencias, algo que no realmente les importa. Y yo creo que es algo muy, muy importante y muy dañoso a los dos países de presentar un presidente como único y el decider, que dice. Pero hay más, los dos se presentan como personas afuera del sistema. Yo me acuerdo la carta que escribió López Obrador al principio, después de su elección. De ganar la elección, sí. Y al final dijo, bueno, usted, señor presidente, y yo somos de afuera del sistema y todos los políticos del sistema nos criticaron y ya estamos encargado de todo. Y vamos a demostrar que no necesitamos el sistema, los políticos, etc. Así que fue una manera de convergir, de presentar como hermano desde el principio. Además, creo que no toleran de una manera cívica, democrática, la oposición. O está conmigo o está en mi contra. Y eso fue, por ejemplo, la razón que quizás no tenía demócratas ni en esas reuniones o en otras reuniones con el presidente López Obrador, ni tampoco cuando ratifica, cuando firma el T-MEC. Aunque necesitaban, el presidente Trump, votos demócratas para ratificar el T-MEC. Son muchas similitudes. Ahora, el presidente López Obrador, ¿cómo lo perciben aquí en Estados Unidos? ¿Cómo perciben al presidente López Obrador? Bueno, eso es un poco difícil decir porque ahora, especialmente ahora, gente en los Estados Unidos está tan enfocado en cosas domésticas, en cosas como pandemia económica. Y yo creo que por eso podemos ver que la reunión y la visita no fue algo de noticias grandes en los Estados Unidos. Pero yo creo que alguien me mencionó el otro día, bueno, quizás eso es para aumentar el apoyo de la comunidad latinoamericana, mexicana, especialmente en los Estados Unidos. Y yo diría que ellos saben muy bien cuál es la política de Donald Trump. Una política de deportación, una política de los MPP para centroamericanos, una política anti-inmigrante. Y por eso yo creo que fue un tipo de engaño que no va a funcionar. Después de todo lo que sucede, nos dice usted López Obrador al venir, lo que le dice a Trump, lo que no hablan y los temas que prefieren no tocar, como dirían aquí, ¿qué va a ganar México en esto? Claro, eso es una muy buena pregunta porque yo creo que de viajar por la primera vez en 19 meses debe ser algo importantísimo, algo, un anuncio, un plan, un algo, una visión. Y yo creo que no hemos visto nada de eso. Yo no sé si los mexicanos van a estar decepcionados por eso, pero yo creo que sí debe ser. Debe estar porque ellos realmente tienen la expectativa. Podemos ver que antes de la visita, la mayoría estaba en favor de un viaje porque creen que eso puede ayudar económicamente a la situación del pueblo mexicano. Pero yo no veo. Y así que yo creo que no sé exactamente qué va a ganar López Obrador desde esa visita. Porque realmente eso fue parte del playbook del presidente Trump desde el principio. Por último, embajadora, ¿qué es lo que más extraña de México? Ay, muchas cosas. No puedo decir tequila porque yo tengo mi tequila aquí. Se consigue aquí, ¿no? Eso, bueno, yo he encontrado los lugares donde venden los mejores. Y yo creo que una de las cosas que me extraña es viajar en México, conocer las personas, una comunidad, el pueblo mexicano que fue tan generosa y tan amable de darme la bienvenida en cualquier lugar del país. Si le gusta o no le gusta a los Estados Unidos, si me gusta mucho la comida, la comida mexicana. ¿Qué más extraña? Ah, bueno, eso es muy difícil. ¿Qué no se consigue aquí? La verdad, tacos. Realmente tacos mexicanos que son excelentes y no puede realmente encontrar en los Estados Unidos. Quizás en otros lugares, pero en Washington no tanto. Muchas gracias, embajadora. Un honor tener lenta por la vida. Muchas gracias, Carlos. La embajadora Roberta Jacobson, quien estuvo como representante diplomática de los Estados Unidos en nuestro país. Algunos detalles no vistos de este día de encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos en esta crónica de Claudio Ochoa. México y su pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Cada vez que lanza un Twitter va a haber otro de regreso. Lo va a tener que aprender a respetar. No compartimos el punto de vista de construir un muro. Lo expresado por el presidente Trump significa todo un retroceso. De una vulgar amenaza a los derechos humanos. Como ganó la presidencia, con el discurso del odio, la discriminación, piensa sostener la mínima propaganda para mantenerse en el gobierno y lograr la reelección en el 2020. Que de inmediato se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y contra Donald Trump por violación de derechos humanos y por discriminación racial. El tratado puede esperar. Esta vez, el tratado no pudo esperar. La entrada en vigor del T-MEC el pasado 1 de julio fue el argumento principal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para sellar su primer viaje al extranjero y reunirse ni más ni menos que con Donald Trump. Pero sin el tercero en la ecuación. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, quien de plano se reportó ocupado en medio de un conflicto con Trump porque lo amenazó con imponerle aranceles al acero de su país. El presidente López Obrador llegó la noche del martes a Washington. Se hospedó en la mansión de la Embajada Mexicana, que así luce de día. Está ubicada a 20 minutos de la Casa Blanca entre las exclusivas zonas de Palisades y Spring Valley. La mañana del miércoles, resguardado por el servicio secreto, una visita a Lincoln y luego a su héroe, Benito Juárez. Ahí una decena de manifestantes opositores y un mayor grupo de simpatizantes competían en gritos de banqueta a banqueta. A las 2 de la tarde, tiempo local, la primera reunión con el presidente Trump. Solo ellos y sus traductores. Media hora después, los equipos de ambos se unieron. Luego, el primer mensaje. Ese se lo llevó el presidente López Obrador. Usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Hubo un receso de tres horas y finalmente a las 6 de la tarde con 35 minutos, otro mensaje conjunto. Ese se lo llevó Trump. Finalmente, una cena con empresarios estadounidenses y mexicanos, entre ellos Carlos Slim, de Grupo Carso, Daniel Chávez, de Vidanta, Ricardo Salinas, de Grupo Salinas, Bernardo Gómez, de Televisa y Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles. Pero en Estados Unidos, la reunión pasó prácticamente de noche a lo largo del día, como la gran mayoría de las veces que viene un presidente mexicano. Los medios hablaron de ella a pocos minutos, los diarios principales le dedicaron pequeños y lejanos espacios en sus portales y a la sociedad en general no le llamó la atención en medio de la imparable pandemia que cada día polariza más y acaba de rebasar los 3 millones de contagios. Las olas de crítica que se generaron en México antes de la visita no llegaron con la misma fuerza a este lado de la frontera. Rodrigo Aguilar es uno de los consultores políticos más reconocidos de Washington y analista internacional. Considera que la relación binacional es de las más complejas que existen en el mundo y, por lo tanto, hay que despersonalizarla, más en un momento de crisis económica histórica. Si eso es importante para México, el presidente debe de ver. ¿Qué va a pasar después de…? Pues es una pregunta que es un poco hipotética. No sabemos cómo va a comportarse el electorado. Falta mucho tiempo para noviembre, pueden pasar muchas cosas. Pero si llegara a ganar Biden, pues el presidente, el observador, me lo va a hablar, me lo va a felicitar. Le voy a decir, ¿cómo seguimos la conversación? Álvaro Santos coincide en que el análisis debe ir a los temas sustantivos más allá de los simbólicos. Él fue uno de los encargados de poner los puntos y las comas al T-MEC. Estuvo junto al secretario Jesús Seade como negociador adjunto en el periodo de transición del gobierno electo y luego regresó a dar clases de derecho en la Universidad de Georgetown. Tenemos que tener cuidado en no creer que el T-MEC por sí mismo es la solución al crecimiento económico y que eso va a resolver los males de México. Yo creo que está claro que no. Aún cuando recibamos inversión, el gobierno tiene que tener una estrategia de crecimiento que pueda aprovechar. Para Álvaro, es fundamental que en paralelo ocurra una agenda de migración y seguridad. Y para reclamar este último tema, un conocido apareció en Washington. Yo sí quisiera sentir que Donald Trump supo que estuve aquí yo y que nos veo. Que sepa que estuvimos, que los LeBarón estuvimos y que Obrador sepa que estuvimos. Adrián LeBarón y su familia arrastraban las maletas por las calles de la capital de Estados Unidos porque 24 horas antes de la reunión decidieron venir desde Phoenix, Arizona. Ni siquiera tenían hotel reservado. Van ocho meses del asesinato de su hija, Ronita María Miller, junto con otros ocho integrantes de la familia, la gran mayoría niños, y asegura que de ningún lado de la frontera le entregan justicia. Para mí, ¿de qué sirve una economía sin seguridad? Es incongruente. Y lo que me dicen a mí, todos, hasta la FBI me dicen, ten paciencia, esto puede tardar años. Y yo, pues, cada semana íbamos al panteón recordando los compromisos que tenemos con nuestros hijos. Ese es solo un ejemplo de los pendientes con los que regresa a México el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ganó, además de millas de viajero frecuente con este viaje? Se preguntó el semanario The Economist. La respuesta queda en el aire ante un par de discursos alejados de la realidad y una cena que coquetea con las inversiones, pero no deja nada garantizado. Si nos creemos lo que dijeron, Trump va a empezar a respetar a los migrantes y López Obrador va a rescatar la economía mexicana. Ojalá, pero claro, son Trump y López Obrador. Nos vemos la próxima semana.